¡Durísimo! No me pregunten cómo me enamoré, no me pregunten cómo la conocí, no me pregunten cómo me enamoré Se hizo dueña de todo lo que había, todas mis noches y mi fantasía Se hizo dueña de todo lo que había, todas mis noches y mi fantasía Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería Anclé mi vida en su corazón, y desde entonces yo vivo por ella Anclé mi vida en su corazón, y desde entonces yo vivo por ella Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería ¡Y todo el mundo! ¡Ay! 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 Si te gusta el mambo, no sártelo aquí Pero que si te gusta el mambo, no sártelo aquí Óyeme DJ, déjamelo ahí, yo ando con mi mami, déjalo ahí Déjalo ahí, no lo mueva de ahí Déjalo ahí, no lo mueva de ahí Déjalo ahí, no lo mueva de ahí Que baila todo el mundo y lo que suena aquí Pero que baila todo el mundo y lo que suena aquí Óyeme DJ, déjalo ahí Que a mi negra le gusta y déjalo ahí Déjalo ahí, no lo mueva de ahí ¡Cachimo! Llegó el capitán Ahí ¡La buena gorra! ¡Burísimo! ¡Burísimo! Llegó el capitán ¡Burísimo! 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 ¡Ay! ¡Burísimo! ¡Burísimo! Ya me curé, ya estoy curado Ya me curé, ya estoy curado Ya me curé, ya estoy curado De tu cariño falso ya me he liberado De tu cariño falso ya me he liberado No quiero nada contigo, apunta pa' otro lado No quiero nada contigo, ya estoy curado, curado Ya me curé, ya estoy 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 curado Y es que yo no vuelvo a entregar el corazón, siempre te pagan con la desilusión Siempre te pagan con la desilusión Ya me curé, ya estoy curado Ya me curé, ya estoy curado Ay de tu amor me he liberado Ay de tu amor Llamame a los panas, los amigos míos Dígale que vengan, que yo te he encendido Dígale que vengan, que yo te he encendido Yo traigo fuego, traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' que lo bailen, pa' que lo gusten Pa' que lo bailen, traigo fuego Que vengan mujeres, pa' la gozadera Mujeres becas, pa' la gozadera Dígale que lo que traigo, es esta candela Dígale que lo que traigo, es mucha candela Ay yo traigo fuego, pa' que lo gocen Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Llámame el corillo, los amigos míos Dígale que vengan, que tú te he encendido Dígale que vengan, que tú te he encendido Dígale que yo traigo fuego Yo traigo fuego, yo traigo fuego Yo traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' la cintura, ay pa' la cadera Dígale que lo bailen, pa' que lo gocen Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Ay que no se para el mambo, pa' la gozadera Y que no se para el mambo, y pa' la gozadera Dígale que lo que traigo, es candela Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Pa' que lo gocen Cachito La banda gorda Ahí ¿Qué tal mi gente? Soy Marti de la banda de ataque Y están escuchando mi tema nuevo por aquí Poletraficarte.com en exclusiva Yo fui a comer a la casa de mi suegro Yo fui a comer a la casa de mi suegro Porque me invitaron a tremenda cena Porque me invitaron a tremenda cena Nos sentamos todos en el comedor Nos sentamos todos en el comedor Pa' romper silencio Mi suegro me preguntó Pa' romper silencio Él me preguntó ¿A ti te gusta el pollo? ¿A ti te gusta el pollo? Pues cométete cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Con dos y cuero Amar y quince Y la mano en el saque Claro, tonto Pasa con mi suegro A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Pues cométe este cocote Este cocote Este cocote Que vino más feco Y que charla tan El pollo el cocote Él me quiere dar Que vino más feco Y que charla tan A la novia mía le puse mi nombre A la novia mía le puse mi nombre Y dice la langosta, yo no sé qué hombre Ella tiene un cuerpo espectacular Y tiene un motor que te pone a gozar Tiene un motor que te pone a gozar ¡Vamos, fin! Y ella se enfogó una cuando va a bailar Y ella se enfogó una cuando va a bailar Porque todos los tigres le empiezan a bocear Porque todos los tigres le empiezan a bocear Y ella le dice la langosta, por la colota A mi novia le dice la langosta, por la colota A mi chula le dice la langosta, por la colota A mi chica le dice la langosta, por la colota ¡Qué ojito tiene! ¡Sí! ¡Qué pelo más chulo! Tiene más pa' arriba, un tremendo mulo ¡Qué ojito tiene! ¡Qué pelo más chulo! ¡Tiene más pa' arriba, un tremendo cu-cu-cu-cu! Me viven criticando que no estoy de nada Me viven criticando que no estoy de nada Ellos están adelante y yo estoy atrás Ellos están adelante y yo estoy atrás Pero les digo Ven tomar Aquí Allá En Colombia En Panamá En Puerto Rico Santo Domingo Y en Nueva York Yo no sé por qué Algunos me tiran Yo no sé por qué Algunos me tiran Será que los rompo ahí en la tarima Será que los rompo ahí en la tarima Te digo Ven tomar Aquí Ven tomar Allá En Honduras En el Canadá En España En Suiza En Holanda Y hasta en la China ¡Ven tomar! ¡Ven tomar! ¡Ven tomar! En Costa Rica En Nicaragua ¡Ven tomar! En Salvador ¡Ven tomar! En Perú ¡Ven tomar! La gente me quiere Me lo ha demostrado Sé que suena un disco Ya yo estoy pegado En cambio que tú Ya se puede ver Pa' sonar un chin Te metiste a gay ¡Ven tomar! En el barrio Y lo occidencial Con mi swing Van a gozar Pa' lo que vino Y lo bacano Y todo el mundo con el coro Acá que el oro me lleva el canto Acá que el oro me lleva el canto Acá que el oro me lleva el canto